Es la hora de leer comentarios ¿Por qué eres tan tierno y tan tonto algunas veces? Oh, gracias Espera, ¿qué? ¿Tienes mascotas? Claro que sí, tengo a Willy Perro y a Willy Cordero Que es la cosa más tierna y bonita Solo tengo a Willy Perro Mike, ¿puedes volar? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Uff, definitivamente el superpoder De que todo lo que toque se transforme en diamantito Mike, ¿en serio crees que eso sería buena idea? Claro que sí, ¿por qué no lo sería? Ay, no Si un día te despertaras siendo chica ¿Qué sería lo primero que harías? Mmm ¡Ponerme mi falda de diamantito! Por fin tendría unas buenas caderas para lucirla ¿Verdad? ¡Ponerme mi falda de diamantito! ¡Ponerme mi falda de diamantito!